I never made it But I know what it takes I'm motivated ¿Qué pasa chavales? Muy buenas noches Bienvenidos a este magnífico Vídeo de Playstation 4 y 5 Otra vez Sony nos da un jueguito gratis Durante un tiempo limitado Gracias a todos lo primero Por el gran apoyo que estoy recibiendo en el canal Están subiendo la visualización Están subiendo los suscriptores Están subiendo los miembros, estoy recibiendo un montón de mensajes Un montón de me gusta Esto es increíble chavales Así que os pido por favor que activéis La campanita, todas Suscribiros y darle a me gusta en este vídeo Para que la cosa siga subiendo y poder Seguir trayendo este contenido Todo para vosotros, ¿vale? Pues nada chavales, nos vamos a la store De Playstation 4 en este caso También vale para Playstation 5 Es un juego que va a estar ¿Vale? Hasta el 5 de enero Completamente gratuito, le vamos a buscar ¿Vale? Es un juego de peleas ¿Vale? Y en este caso lo que ponemos aquí Sería Lo vais a ver enseguida cuál es ¿Vale? Es Street Fighter ¿Ok? Aquí está Ahí lo tenemos Street Fighter 5 Sería para ser exacto Este Entramos dentro del juego ¿Ok? Y lo que hacemos en este caso Es darle a la cruceta Hacia abajo ¿Ok? Aquí va a venir Venga, agregar Incluir el PSNOW Juego online Pues muy bien Le damos hacia abajo Seguimos dándole hacia abajo Seguimos dándole hacia abajo Seguimos dándole hacia abajo Otra vez Y aquí tenemos ¿Ok? El juego ¿Ok? Es una demo Completamente gratuita ¿Ok? Hasta el 5 de enero Le damos a la X ¿Ok? Y en este caso le damos Pues a descargar Para Playstation 4 Y Playstation 5 Yo voy a parar la descarga Como siempre hago En todos los juegos Porque me gusta Darle un poco de picantón al asunto Y ver si me quedo con el juego En algún momento determinado Que muchas veces me ha pasado Y me da mucho a gusto Mucho, mucho, mucho gusto Tener los juegos gratis ¿Vale? La última vez que hubo El juego gratuito ¿Vale? Que es Overwatch Que todavía está gratuito No lo paré Entonces no sé Voy a ver si Ahora intento Cuando termine el vídeo A ver si me lo permite Pero todos los vídeos Que son gratuitos Los suelo Parar ¿Vale? Por si acaso Por si las moscas Se me permiten En algún momento Utilizarlos Después de eso Así que ya lo tengo en pausa Recordar que yo Este juego Bueno, en esta consola No lo tengo Lo tengo en otra El juego de UFC 4 Lo conseguí también Completamente gratuito Con una demostración ¿Ok? Y espero que en este caso También lo mantenga Así que chavales Vídeo muy escueto Muy sencillito Muy básico Para todos ustedes Ya sabéis Street Fighter 5 Creo que es Gratuito Durante 5 días Para vosotros Jugadores Que os gustan tanto Los juegos gratis A mi me encantan La verdad Porque voy a decir que no Me encanta Street Fighter 5 Gratuito para todos ustedes Yo lo paro Y vemos a ver Que es lo que pasa luego Después del 5 de enero Así que sin más vídeos Me despido Amigos míos Sin más Pediros por favor De nuevo La suscripción El dedito hacia arriba Y la campanita activada Muchas gracias amigos míos Y nada Hasta el siguiente vídeo 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 No